El viento. Cuando yo era pequeño, que también lo fui, aunque ahora parezca imposible, aprendíamos en la escuela lo que es el viento. Decíamos, el viento es el aire en movimiento. Así, con rima y todo. Luego venía gracioso y decía, que no, que eran las orejas de Manolito en movimiento. Pero no. Es aire en movimiento. Pero si se mueve, ¿de dónde viene? ¿A dónde va? ¿Por qué se mueve? Pues es muy fácil. Cuando hay mucha presión en un lugar y menos presión en otro, ¿qué hace el aire? Pues hace lo mismo que hace el aire que tenemos dentro de una olla a presión. Ir desde más presión a menos presión. Siempre igual. Esto es lo que ocurre en el aire, que se encuentra en una región de alta presión. Se dirige a zonas cercanas donde hay una presión menor. Así, el viento es aire en movimiento, que va desde lugares donde hay alta presión atmosférica hasta lugares donde hay menos. Pero claro, esto no rima. Mira a ver si haces tú la rima y nos la mandas.